Hoy es el turno del quinto y último participante y finalista de esta noche. Es el único chico o hombre que tenemos. Él es, aparte de ser, un niño encantador, es malagueño, y no puede interpretar una cócla de Quintero León y Quiroga. La línea de fuego. Y ahora, ¿está todo bien, verdad? ¿Todo ok? ¿Todo? ¿Sí? Maestros, ¿nos vamos con la línea de fuego? Pues ahora sí, vamos a pedir un fuerte aplauso para Juan Antonio Morales. ¡Aplausos! 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 En el centro de mi alma En el centro de mi alma En el centro de mi alma Para que tu corpida ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!